Una pregunta que podría ser una referencia a la situación del debate en la Cámara de Diputados. Es todo deliberado, la parte no importante. En el debate en la Cámara, escuché con atención el discurso de Máximo Kirchner. En ese discurso se dijo una frase que me gustaría hacer el objeto de una pequeña reflexión. Sabemos lo que es gobernar. Esa frase es una frase totalmente comprensible para una persona vinculada, por muchas razones, al gobierno anterior, como lo estamos vinculados nosotros. Ahora, saber lo que significa gobernar nunca es fácil. Yo, francamente, no haría esa afirmación tan fácilmente. Yo no sé bien lo que es gobernar. Ninguno sabe bien lo que es gobernar. Ninguno sabe bien quién es el que gobierna. Al punto tal que la presidenta, Cristina Kirchner en su momento, dijo que los gobiernos son débiles frente a quienes verdaderamente gobiernan. Y el programa oficial del gobierno, llamado 678, decía la crítica al poder real. Es decir, había un gobierno que no se confería a sí mismo la potestad de tener todo el poder. Esa frase supone una cierta visión de la alternancia. El que está en el llano, como decía el hijo dirigente Balvin, sabe cómo se gobierna porque ya estuvo. Y si se va mal porque perdió las elecciones, trata de entender al que gobierna ahora. Yo no creo que sea una buena frase, pero el hilo de esa frase nos conduce a la complejidad de la situación. En ese mismo discurso se dijo que el problema no era patrio buitres. El problema era más profundo. Si alguien dice esa frase, se espera de inmediato que la definición de lo más profundo sea una suerte de nacionalismo más avanzado, de un antiimperialismo como el que no habíamos escuchado antes. Pero no, lo que se dijo que era más profundo es lo que forma parte del sentido común. No voy a reprochar eso. Lo más profundo era negociar mejor, negociar de otra manera. Dicho con palabras un poquito más técnicas, aunque no sin gracia, el discurso de Kicillof fue en el mismo sentido. Es decir, no se trataba de una disyuntiva del tipo dicotómico, como la que también se citó, Braden Operón, etcétera, que son las disyuntivas de índole trágica que muchas veces recorren nuestras sociedades. Hoy una disyuntiva de esa índole, aunque no le pongamos nombre, recorre nuestras sociedades. Es de índole trágica y exigle conciencia, exigle posiciones. Y por eso hace que una asamblea como esta pida la palabra esclarecedora de los dirigentes que hablan en la Cámara o en las universidades tecnológicas, que digan de qué modo se puede recuperar una palabra que en algún momento, Lisandro Latorra, en el debate de la Cámara. Es decir, una sola persona, que a lo mejor no es un partido político ni un grupo, puede estar destinado a tener en sí mismo esa capacidad de decir la palabra que restituya la forma última de la dignidad. Que casi siempre no coincide con la forma última del realismo crítico o del realismo aceptable. Yo acepto todo el realismo. Por eso no quiero cuestionar el discurso de Máximo Kirchner. Quiero decir cuáles son los hilos de la realidad y los hilos de la utopía que hoy se mueren. Bueno, cuando Máximo Kirchner dice entonces que lo más profundo no es Patrio Buitres, mientras en el Congreso había algunos carteles en la calle, que decía Patrio Buitres, entiendo lo que pasa. Venimos de una leyenda y el nivel de leyenda siempre está disponible, posible, construido en nuestra conciencia y no lo queremos abandonar. La política que se hace del Parlamento exige niveles de realidad tales que se habla de otra manera, no es ese cartel. Es el gobernador que precisa faltar la calle, construir la cloaca. Esos dos niveles son los niveles que primero hay que entender. Y yo diría, segundo, hay que criticar de la mejor manera. Todavía no escuché esa crítica, al punto tal que hay gente que respeto. Existe dos que respeto mucho, a Máximo y a Alex. Axel. Realmente los respeto mucho. Los encuentro, los escucho con mucho interés. Y escuché esto, escuché que en la cámara dijeron la crítica, y la crítica la hicieron de la muy buena, en relación no a la disyuntiva legendaria, sino a la disyuntiva realista. Se podía negociar mejor. Ahora, si eso es así, yo pienso que es así. Esta negociación se hace con los ojos del buitre. Si el buitre tuviera esa mirada que le atribuimos, en realidad casi siempre decimos la mirada de Ágila, o la mirada del lince, no sé. Esta es la mirada del buitre. Talgay tiene esa mirada. Por eso le es fácil negociar. Ahí hay una disyuntiva fuerte también. A lo que les es fácil negociar, es porque tienen esa misma mirada, tienen los mismos ojos. ¿Cómo no les va a ser fácil? Si pagan todos los intereses que les piden, las quitas son muchas, sí, pero relacionadas. Formidable cantidad de intereses que aceptaron que se acumulen, aunque ellos dicen que fue por el gobierno anterior, es evidente que era difícil para Axel. Axel no tiene la mirada, es heterogénea la mirada de Axel respecto a la mirada de Sintra, o de Griesa, que yo no he visto muy bien su mirada, pero uno lo imagina. En cambio, Plagay tiene esa misma mirada. Entonces, esa negociación se hace fácil. Ahí quizás faltaba poner una pizca de la ética, que suena muy lejana, suena remota, de patria buitres, en el realismo de la negociación que demostrara que era posible hacerlo de otra manera. Yo dudo que en el Senado hay esas voces valientes. Veo la cara de cada senador, veo la mirada de cada senador oficialista, y veo en esa mirada, la misma mirada del negociador fácil. No veo esa otra mirada que hay que construir. La que intentó Axel, la que intentó Máximo, aún con lo que me parece que son estas dificultades de la estructura histórica del momento en que estamos viviendo. Antes se decía, y Cristina gobierna bien porque tiene viento a favor. No se ve lo que era eso, no se da de la metáfora aeronáutica. Los aviadores dicen a veces, hay viento de cola, el avión va a ir mejor. Ahora, hay como un viento de cola, que es la época, y eso me quiero referir. Es algo impalpable e indefinible que es lo que pasó en el mundo. Es lo que está pasando en París, es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Corea del Norte, es lo que está pasando con la movilización de la política norteamericana, incluso sus elecciones internas. Entonces, dicho esto, en relación a lo difícil que es hoy recuperar la dignidad de una palabra épica, es decir, que pase lo que pase, voy a decir lo que realmente pienso. No voy a ser tan realista que aún, siendo el mejor realista, diga cómo sería esa mejor negociación que para la mirada justicialista estándar es también absurda. Nosotros decimos, podemos decir detalladores a los senadores que voten de la forma en que no fue prevista en la elección de diciembre pasado. Pero hay una opinión pública dominante que simpatiza mucho con el hecho de que se arregle ese problema. Lo que llamamos opinión pública tiene un grado de responsabilidad. No es la historia, no es la historia colectiva. La opinión pública es muy fugaz y por lo tanto, esa fugacidad es la mirada del senador justicialista medio. El senador justicialista medio, pongan el nombre que quieran y díganme el nombre que se les ocurra y yo les diré. Es el senador, es el arquetipo argentino por excelencia. El senador justicialista medio. Ese senador justicialista medio construye su mirada. El senador justicialista medio, no sé si hay alguien con ese apellido, el senador justicialista medio. Juan justicialista senador medio, es un triple apellido de la alcugnia salteña, para ponerlo. Tiene la misma mirada del negociador que está sentado en su despacho de mayor. Tiene la misma mirada. Y tiene la supuesta mirada de esa abstracción que llamamos opinión pública. Eso lo tenemos que considerar a fin de reconstituir un espacio épico que no deje de ser realista. Y una realidad crítica que no deje de ser épica. Eso no está hoy. Por eso la plaza decía Patria Buitres y por eso mi dirigente Lúcio decía, ese no es el problema. El problema es pagar de otra manera. Bueno, yo, para dar de otra manera, lo entiendo perfectamente. Lo que me gustaría es que esa frase esté acompañada con una capacidad de que la comprensión de esa frase que todo argentino entiende esté también como bañada en una pequeña atmósfera de la historia argentina. O sea, de aquel desprendimiento del político que antes de pensar los intereses inmediatos del parlamento de su provincia piensa cómo se movimenta la historia de dignidad del país. Eso pensaría... Con la forma, con la vida... Si eso va a pasar, no lo sé. Lo declaro aquí escéptico. Creo que es necesario declararse escéptico. Y de modo tal podernos alegrarnos si es que eso realmente ocurre en la conciencia de no sé quién. Que hasta el momento no veo en ningún caso de ese lado. Ojalá que ocurra. Ojalá que ese KIDAM, ese KID, ese desconocido que no sabemos quién es de apellido y nombre que no sabemos de quién es, ocurra y esté. Basta que haya uno para que nos dignifique todo eso. La otra cuestión que quiero ver es los archivos de Obama. ¿Qué archivos trae Obama? Porque esto, en primer lugar, es algo muy evidente. Es la incorporación a la política norteamericana más obvia, hay una menos obvia que es de la ultra, de la ultra derecha, pero este es el Obama de la derecha habitual norteamericana. Ahora incorporan la política de abrir archivos, antes, a pedido de los organismos de derechos humanos, abrieron archivos que sirvieron para precisar ciertas acusaciones a sectores militares. Esta vez, los archivos se los da a Macri y Macri aparece como depositar en una abeja de militación. Y aquí, como la historia que siempre está fechosa, trastoca sus posiciones. El macrismo ha dicho nunca más, ha dicho el cordobazo de la imaginación, cordobazo, nunca más, eran palabras que figuraban en una corriente de la historia. Ahora están en otro lugar, en otra corriente paralela, en la corriente de la derecha, digamos así, para ser simplificadores. Si es nueva esta derecha por muchas razones, pero es nueva porque también toma los temas que eran heterogéneos, ajenos y distantes. Hay alguien ahí que está pensando, alguien que puede ser la inteligencia norteamericana, que puede ser el propio Obama. No sé si sale también acá de la Argentina, que es parte de la memoria, que es el nunca más, es traer los archivos. Y ese, tema de los archivos es muy importante, porque en el archivo están los responsables norteamericanos del golpe de Estado de 76. Primero, traerán todos los archivos necesarios. Segundo, si traen los archivos que son necesarios, no será porque piensan desactivada esa historia, porque ya apuestan algo que sería escandaloso, que hay pueblos y que hay naciones que consideran vaciada, como un pellejo vacío, esa historia de los derechos humanos y que ahora son ellos los que pueden hablar de derechos humanos, pero en contra del significado que le dimos antes cuando hablábamos nosotros de los derechos humanos, no escuchamos decir que la visita a la Argentina está avalada por la visita previa a Cuba, pero cuando hablan de Cuba, hablan de una Cuba de hace 20, 30, 50 años, que ellos saben que ya no existe, es una Cuba también exhausta que es esas cosas que ni sabemos lo que son, porque también hay situaciones de profunda complejidad histórica en relación a los países de los 60, de los 70, ¿qué dijo Obama de la presidenta anterior del país, de Cristina Franco de Kirchner? Dijo que era 70ista, con eso, por supuesto esas palabras problemáticas, cada uno que añora a los 70 no quiere que se repitan porque no quiere algo que no hay que querer, que la historia no quiere para nosotros ni para nosotros de la historia, que es la repetición sistemática de una supuesta verdad que nos gustaba que era mejor. Tomado de eso, Obama dice, era una política anti-norteamericana y era 70ista, de algún modo son palabras sentenciosas, como si fueran palabras de iglesia, es un juez que no hace cautelares sino sentencias, Obama, que es un abogado, es un abogado muy preparado, fue presidente porque comenzó a ser el abogado más dúctil de Harvard, y Harvard es el joven estudiante más destacado que dirige la revista jurídica, o Obama que dirige la revista jurídica, algo no habrá olvidado de lo que significa la frase sentenciosa en la historia, al decir antinocteamericano, a la presidenta anterior, está diciendo algo que todas las encuestas que se hacían en Argentina señalaban que el pueblo argentino era en general receloso de las políticas norteamericanas históricamente, por lo menos de todas las del siglo XX y descreía de la autenticidad de la doctrina Monrover. Hoy leer en la nación que la mitad del pueblo argentino será cierto o no, pero hay como un clima que la llegada de Obama es una bisagra en la historia del pueblo argentino. Tener los archivos, los archivos donde supuestamente si son verdaderos se incriminaría a él, es que no le importa incriminarse a él, a las agencias norteamericanas secretas, que no solo dejaron de existir, sino que son más poderosas que las que existían en los 70. Entonces, algo hay ahí de la confiscación de una historia, de un estilo confiscatorio, que es un estilo confiscatorio bajo, digamos, nuevas concepciones de lo que es gobernar a la humanidad entera, y para eso tenemos que estar preparados, y no lo estamos también, y mucho menos lo está lo que llamamos justicialismo, y los políticos conocidos con los cuales actuamos. Entonces, de estas cosas tenemos que hablar perfeccionando las nociones de cómo se sitúa la Argentina como una asión soberana, independiente, y digna en relación a su propia historia. Por eso la visita de Obama y el modo que toman los derechos humanos tiene, para decirlo con el lenguaje jurídico más bajo, es una incautación, o es una expropiación, o es una confiscación, o es un embargo, es como un oficial que viene en un juzgado embargar la última vaquilla de losa que nos quedaba en casa, porque quedamos en profundas deudas, y estos son los casos de la deuda con sí mismo que tiene el pueblo argentino, que no alcanza con decir que no comprendió sus propios intereses, porque hoy no sabemos bien cuáles son los intereses populares, es algo que supone una investigación de un tema que implica investigar nuestra propia conciencia crítica. Y termino con otra cuestión, las imágenes de la televisión. No soy de los que creen que hay que escuchar todo ni que escuchar bien, pero no importa.